Las palabras se las lleva el viento, una frase muy conocida por muchos. Pero en realidad, las palabras dichas por una persona son como clavos golpeadas con el martillo en el tiempo, atadas por el tiempo de una persona. Recuerdo una vez, una persona muy querida, cercana a mí, comenta y dice, cuando me muera, no quiero que le avisen a mis familiares, quiero que me entierren solo. Dicho y hecho, vino el COVID, partió de esta tierra, por circunstancias de la vida, se les realizó su sueño. Sus hijos, su madre, sus nietos no pudieron estar presentes en el día de su funeral, el día de su entierro. El sistema estuvo cerrado y no pudo la gente viajar para poder visitarlo el último día de su muerte. Las palabras fueron clavadas en el aire, como él así lo había querido desde un principio. Amigo, amiga, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras que damos son como profecías que quedan clavadas en el aire y se cumplen tal como nosotros las declaramos en nuestra vida. Cuídense, mis amigos. Gracias.